Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenido, aquí estamos empezando el programa del día de hoy con una tarde muy muy linda en la ciudad de Buenos Aires, un día precioso, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, y aquí estoy, haciendo esta radio, haciendo este programa, la barra de Macu, que le llamamos así, como siempre lo digo, porque nos gusta comer en las barras, tomar algo en las barras, ahora está muy complicado eso, pero bueno, en épocas normales, y porque tenemos barras de amigos. Entrevistamos muchos amigos, y aquellos que no son, se vuelven amigos, y siempre hay gente muy muy interesante en nuestro programa para escuchar, para aprender, para compartir, así que aquí estamos en esta mañana de este sábado muy pero muy lindo, del nuevo encierro 2021 de la Argentina. El sábado pasado, se ve que tomaron notas, reflexionaron al final, el sábado pasado hubo aglomeración de autos hacia la entrada, desde Capital Federal hacia la entrada de la provincia de Buenos Aires, fue un desastre, y bueno, amagaron toda la semana, que Kicillof amagó toda la semana que lo iba a volver a hacer, y anoche, a última hora, decidieron dar marcha atrás con la decisión, y hoy las entradas a la provincia de Buenos Aires, desde la Capital Federal, estaban liberadas. Así que se ve que se habrán dado cuenta que no es el problema ese, ¿no?, para luchar contra el coronavirus, sino que hay otras cosas. Caso, por ejemplo, la reunión que hicieron en Ensenada el otro día, cuando se mostraron todos juntos, Cristina, que no habló, Fernández, que sí habló, el intendente de ahí que dijo una frase que fue muy lamentable, una frase que había dicho ya Galtieri, que vengan, los estamos esperando, una cosa así, muy lamentable, un recuerdo de aquella frase de la Guerra de las Malvinas, y ahí estaban todos sin barbijo, fue un desastre. Tanta repercusión tuvo esa foto, que la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo, soy la que más sufre al ver esa foto. Así que imagínense lo que habrá sido, bueno, pero mientras tanto parece que para el gobierno el virus está en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, y no en esos lugares en donde la gente está toda junta y sin los barbijos correspondientes. Hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo, en la mañana pude ver que había Fórmula 1, así que después te voy a contar, cumplió. Bueno, tiene 100 pole positions Hamilton, el piloto inglés, impresionante, ¿no? Así derrumbó los récords de Ayrton Senna, que tenía 65, y Michael Schumacher, que tenía, creo que 69. Va a ser muy difícil que alguien le gane a Hamilton en la historia de Fórmula 1, de los récords de Paul Position, ¿no? El poleman, como le dicen ahora. En un rato vamos a hablar, te va a contar, Rodrigo, seguramente, el triunfo del Litz de Bielsa, y después lo que se viene, Barcelona, el tenis de Madrid, y también la Fórmula 1 de mañana, el fútbol y todo lo que hay este fin de semana en la Argentina y en el resto del mundo. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy lindo. Vamos a empezar hablando sobre los cambios que seguramente se produjeron en todo este tiempo de pandemia en el mundo de la publicidad, de las empresas, de las inversiones y demás, con un publicista que desde el año 82 era muy joven, está en el mundo de la publicidad, por supuesto que viene de familia de publicitarios, se llama Máximo Reynuso, y de él esperemos aprender mucho sobre publicidad y sobre marketing. Así que con Máximo vamos a empezar el programa del día de hoy. Después vamos a tener a la persona que es, y a mí me encanta que ocurra, que es la persona que más horas seguramente viviendo afuera de la Argentina tiene hablando sobre el coronavirus de la Argentina, sobre la pandemia y la situación en la Argentina a pesar de que vive afuera. Es la doctora Marta Cohen. La llamamos todos. ¿Por qué? Porque aporta claridad, conocimiento, estrategias y todo lo demás. Vive en Sheffield, en Inglaterra, trabaja en el hospital de Sheffield, es una de las directoras de ese hospital, y es un orgullo, un honor para la Argentina tenerla a la doctora Marta, que aparte recibió, y es como, tiene un premio, no un premio, sino como una medalla de honor de la realeza británica, por un trabajo que hizo sobre lactantes. Luego vamos a tener la columna de siempre de Martín Rebaudino, Martín con su columna de gastronomía, el dueño de Rux, y chef principal del restaurante Rux, así que vamos a estar con él. Luego vamos a hablar un poco de, bueno, el drama que como otras ramas de las industrias, vive la industria del cuidado físico o los gimnasios, vamos a hablar con una profesora que se llama Silvina Piantelli, que es buenísima, y es una de las profesoras y directoras, o gerentas, del Open Park, que es un gimnasio muy importante de la zona de aquí de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires. Raúl Agesta, es un simpaticísimo comerciante también de Palermo, que hace muchos años que se dedica a la venta de flores, tiene un lugar que se llama Florece, y aparte le lleva las flores, pone las flores a los programas de televisión, divino. Yo hablé con él hace dos o tres años, y lo busqué de nuevo para hablar, para ver cómo está ese negocio y cómo está él, luego de todo este año y este año y medio casi ya, que está ocurriendo todo el tema de la pandemia y demás. Y después vamos a hablar con alguien que está en la ciudad de Miami, porque Miami se puso de moda ahora para toda la gente que tiene el dinero, mínimamente tenés que tener entre 3.000 y 3.500 dólares para gastar e ir a vacunarte a la ciudad de Miami. Gasolero, o sea, tenés que ir a un lugar así medio barato, qué sé yo, más o menos tenés que tener eso, 3.000, 3.500, los aviones salen llenos, y hay mucha gente que discute esta situación. A mí me parece muy bueno porque aparte liberan lugares y vacunas para los argentinos. El que tiene, y me parece muy bien, se ganó la plata trabajando, puede hacer con ella lo que quiera, así que avanti. Como el otro día puse en un tweet o en un Instagram que Messi se había comprado y se compró un departamento en Miami de 7 millones de dólares. Y yo dije, qué bueno, ¿no? Que hay gente que tenga esa plata y que pueda disfrutar y pueda hacer lo que quiera con su dinero. Así que cualquiera puede hacer lo que quiera con su dinero y no ser tribunero como mucha gente, muchos políticos que se quejan de Miami y después por atrás se compran cosas en Miami. Hasta las 3 de la tarde vas a tener ese programa. Voy a saludar a mis compañeros. Hola Marina, ¿cómo andás? Hola Macu, buenas tardes para vos, para Rodrigo y a toda la gente que está del otro lado. Decías recién un día hermoso, 15 grados. De a poquito va a ir subiendo la temperatura, así que un sábado divino. Sí, con mucho sol, ya un sábado pleno de otoño, pero lindo, ¿no? Muy lindo. ¿Estás bien vos? Todo muy bien por acá, bien. Está bueno ver el día con el sol, ya te da como ánimo, ¿no? De que se viene un buen fin de semana. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo estás Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí hice un poquito una presentación de todo el deporte del fin de semana. Más o menos seguramente estarás compartiendo o vas a agregar algo más. Sí, te adelanto lo que decías. Barcelona Atlético Madrid recién termina el partido sin goles. Entonces, esto quiere decir que el Real Madrid depende de sí mismo para ser campeón. Ah, sí. Ah, mirá vos. El Cholo venía liderando, liderando. Le pasó algo que hacía mucho, que no veía en un equipo que venía liderando gran parte del campeonato y lo pierde al final, entonces, ¿no? Exactamente. Todavía obviamente tiene chances, faltan algunas fechas. El Real Madrid juega mañana con Sevilla, que también tiene alguna oportunidad para ser campeón. Pero el equipo de Zidane, como le decía Macu, en caso de ganar todos los partidos, va a ser campeón. Qué bueno. Más tarde te completo información, pero cuando quieras ya lo tenemos al primer invitado en línea. Uy, está Máximo, qué bueno. Quiero, antes de hablar con Máximo, contarle a la gente que estamos muy entusiasmados con los vivos que estoy haciendo. Marina, sé que algunos ves, porque te veo de vez en cuando. Claro, sí, a veces los veo en el momento y a veces después. Pero está bueno eso, cuando los ve, cuando está tranquilo. Sí, totalmente. Ahí tengo la suerte, recién lo acabo de poner, de postear. Va a estar el miércoles hablando conmigo, haciendo el directo conmigo, Paloma Herrera, ¿no? Que ha sido una de las bailarinas brillantes de la Argentina de los últimos años. Vivió muchos años en Nueva York. Estoy muy entusiasmado con ella, pero tenemos la semana que viene, lunes, martes, miércoles, y el jueves también va a estar una invitada del programa del día de hoy, que es la doctora Cohen. También va a estar a las tres y media de la tarde, desde Sheffield, como dije. Así que los invito a que entren en arroba mazucamacu y que nos sigan y que compartan las charlas con nosotros. Bueno, lo voy a saludar a Máximo Reynuso. Hola, Máximo, ¿cómo andás? Hola, Máximo. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Déjame que me olvidé de saludar al alma mater que tenemos en la radio, que es Javier Martínez. Javier, el operador nuestro. Hola, Javier, ¿cómo andás? Gracias. Y a Cristian Dátola, que es el productor general, también los saludo y les mando un abrazo a cada uno. Bueno, yo recién decía que desde muy chico estás en el mundo de la publicidad. Entiendo que desde el año 82, si tenías ahí cerca de 20 años. Sí, arranqué un poco antes, arranqué a los 12 años, porque mi padre fue uno de los precursores de la publicidad en la Argentina y como buen inmigrante italiano pretendía que sus hijos se hicieran de abajo, con lo cual a los 12 años me dio mi primer trabajo, que era ser cadete y repartir regalos de fin de año. Y en ese momento se regalaban a los clientes y a los medios y a los proveedores regalos. Y así que a mí me daba la linda tarea de entregar los regalos a fin de año. Y no me pagaba, sino en ese momento cuando vos dabas los regalos te daba una propina. Y la propina terminaba siendo mi salario. Así que durante muchos años repartí regalos, con lo cual te diría que fue un trabajo ya desde chico. Así que me indicé en la publicidad siendo cadete, si querés. Qué bueno, qué buena anécdota. Mirá, me hacés acordar y sé que viste el otro día el directo que hice con Sebastián Zucardi, que también por esa edad entre el abuelo y su padre lo metieron en el mundo del vino y de las cosechas y de la vida y todo lo demás. Qué bueno, ¿no? Que cuando tenés un padre que te incentiva con una actividad que después va a ser el centro de tu vida. Sí, tal cual. Y además, bueno, él era así, ¿no? Una persona que siempre quería que vos estuvieses activo. Después de ser cadete me daba cosas para producir. Entonces, no sé, cuando se armaba una promoción, en ese momento había promociones con objetos que se regalaban y esos objetos había que embolsarlos o de pronto seleccionar piezas y armarlas como kits. Y ahí yo me acuerdo que en mi casa se armaba como una gran armadero de kits y, bueno, eso era, de alguna forma, mi forma de pasar o de tener mi mensualidad, ¿no? O sea, mi viejo siempre las mensualidades eran a través de hacer algo. Qué bueno. Recordanos el nombre de tu padre y cómo se había iniciado en la publicidad. Porque bien dijiste vos, fue uno de los fundadores de toda esa industria acá en Buenos Aires y con muchos años después de actividad y de presencia en el ámbito de la publicidad argentina. Sí, mi viejo se llamaba Roberto Rainuzzo y no tenía nada que ver con la publicidad porque la verdad que mi viejo era contador, había venido como inmigrante y de familia periodista. O sea, su papá o mi abuelo era periodista y había venido acá a la Argentina a abrir en esos momentos, en el año 46, a abrir un diario de origen inglés en la Argentina y, bueno, después al poco tiempo mi abuelo fallece acá en la Argentina y con lo cual se quedan mi papá y mi mamá acá en la Argentina y mi mamá había estudiado Bellas Artes en la Universidad de Boloña. Así que, por una cosa o la otra, arrancaron con una agencia de publicidad que en ese momento era básicamente formada por mi papá y mi mamá y después, bueno, se fueron desarrollando ahí en los años 50. Así que, te diría que larga trayectoria publicitaria. Qué extraordinario. Vos tenés un hermano que también se dedica a la publicidad, ¿no, Máximo? No, a mi hermano ya no. Se dedicó durante muchos años conmigo en la agencia. Después, nosotros vendimos la agencia a un grupo internacional en los años 2000, a principios de los 2000 y ahí mi hermano se fue a vivir afuera, a Estados Unidos y se dedicó a otra cosa. Y yo me quedé acá en la Argentina y seguí en el mismo rubro, desarrollando siempre negocios relacionados con la comunicación y el marketing. Claro. Si tuvieras que contarnos una historia, porque los publicitarios argentinos, yo siempre los admiré, porque aparte son admirados los publicitarios argentinos en todo el mundo, ¿no? Por la capacidad, han ganado premios, siempre ganan premios, o sea, son súper prestigiosos, de hecho, y también cuando acompañan al país, las empresas, como dijiste bien recién vos, las empresas extranjeras han venido a comprar agencias de publicidad en la Argentina, una de ellas, la de ustedes, la de la familia Reynoso. Contame la historia de la publicidad, si podés, en breves minutos, es decir, hasta llegar, porque después hay publicistas que son famosos en todo el mundo, argentinos, contemporáneos de tu edad, un poco menos, un poco más, pero, digamos, ¿por qué sobresale tanto la publicidad y los publicitarios argentinos? Bueno, la Argentina tiene una historia dentro de Latinoamérica y del mundo, uno de los países precursores en el ámbito de la publicidad, y la verdad que la Argentina ha desarrollado grandes publicitarios a partir de, te diría, de los años 60, 70, muchos que venían del área del periodismo, o de la redacción, o de la literatura, y se fueron desarrollando en el ámbito publicitario. Muy buenos diseñadores, también arquitectos que salían, digamos, como arquitectos y se dedicaban al mundo de ese momento del diseño, no había carreras de diseño gráfico como las hay hoy, y entonces era, digamos, un ámbito muy multidisciplinario, muy rico en cuanto a ideas, en cuanto a innovación, y Argentina siempre estuvo dentro del ranking de los 5 o 6 países más creativos del mundo, conjuntamente con Brasil, prácticamente de Latinoamérica, fuimos siempre los dos países, Brasil y Argentina, que siempre estuvimos dentro del top 5 de los países más creativos del mundo. Y hoy en día lo seguimos siendo, mucho talento obviamente emigró, lamentablemente, por cuestiones económicas y por cuestiones de desarrollo también profesional, y hoy te diría que el talento argentino está diseminado en todo el mundo, haciendo un gran trabajo en agencias internacionales. Con lo cual, digamos, nosotros somos un país que hace germinar, digamos, muy buenos talentos creativos y muy buen talento en general, no solamente creativos, que son reconocidos en todo el mundo, sino también gente que trabaja en el mundo de la publicidad no creativa. Claro. A mí me fascina el mundo de la publicidad, de la creatividad, y siempre yo tenía mi año, en mi parte del año, que era como una beca, que era el elegido por Marcet, por Pedro, y por su hijo, y por un socio espectacular que tenía en Rosarino, para hacer el... ¿Perdón? ¿Con Goyán? Sí, don... Goyán llegaba a la Argentina... Ah, a la Argentina. Llegaba a Buenos Aires, Alberto, y me llamaba por teléfono y me decía venís a almorzar conmigo y me iba a almorzar al plaza con él. Y me contó mil anécdotas y la verdad que hicimos una amistad. Yo era el conductor del Sol de Iberoamérica, del festival de publicidad, que probablemente vos me habrás visto porque estaba ahí, no sé, de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, 7 todos los días, y la entrega de premios y demás. Y ahí pude conocer el gran talento del cual hablás, ¿no? El argentino y muy también importante el talento brasilero que acabas de mencionar vos. Sí, básicamente en Latinoamérica, bueno, ahora se desarrollaron otros países, ¿no? Chile, Perú, Colombia, México, hay buen talento, pero la Argentina siempre se destaca en cuanto a la creatividad y en cuanto al mundo, digamos, de las comunicaciones, pero también en lo que tiene que ver ahora, por ejemplo, en digital y en todo lo que es desarrollo de tecnologías digitales, es que Argentina se ha transformado en un hub a nivel global, ¿no? De hecho, vemos empresas como Globan que nacen en Argentina y se desarrollan para todo el mundo. Y como Globan hay N cantidad de compañías que hoy están trabajando para el mundo desde la transformación digital. con lo cual la Argentina tiene un talento especial en varios ámbitos, bueno, en el tema, en la publicidad y en el mundo digital también. Te quiero agradecer el hecho de haberme recordado, Alberto Goyán, que aprendí un montón y te me adelantaste con lo digital, porque te quería, esta era la siguiente pregunta que te quería hacer, ya viniendo al presente que está viviendo el mundo y la Argentina en particular con la publicidad. ¿Cuánta importancia está ganando el mundo digital, el mundo de las redes? ¿Cómo lo estás ubicando en el mapa de la actividad comercial y publicitaria de las empresas? Bueno, el mundo digital claramente, sobre todo ahora, con la pandemia se precipitó muchísimo y ayudó mucho también el tema de la pandemia, más allá del problema de la pandemia, a que la transformación digital se hiciera mucho más rápido y que el e-commerce, por ejemplo, y el uso de todos los móviles sea mucho mayor que el que había. Y yo creo que todo lo que es el desarrollo de los medios digitales es un desarrollo que va creciendo fuertemente, pero yo no dejaría de lado también la importancia que siguen teniendo los medios tradicionales. Justamente ayer viernes estaba viendo un estudio que desarrollamos respecto de la evolución de los medios y cómo las marcas también van generando un valor reputacional y la verdad que en ese contexto veíamos que si bien el mundo digital, como por ejemplo Twitter o Instagram son herramientas o canales donde la gente se expresa muy fuertemente, la legitimación de una marca se termina siendo en un medio masivo. O sea, cuando hay una crisis reputacional es porque lo levantó algún medio tradicional. O sea, hay como un clima digital y un clima de opinión pública y no siempre las crisis en el mundo digital tienen el grado de repercusión que sí la tienen cuando aparece en el mundo de los medios tradicionales, sobre todo televisión o gráfica a diarios particularmente. Entonces, digo, lo digital es un canal súper importante y súper bueno para desarrollar estrategias de posicionamiento y de generación de contenido y de venta, pero yo sigo pensando que los medios tradicionales ejercen un valor de legalización de las marcas y de darle un valor a las marcas todavía muy superior al mundo digital. Vos sabés que coincido, hay yo que soy bastante estudioso del tema de Instagram o de redes, veo que por ejemplo las personas, el personaje, el periodista, el periodista del espectáculo en general que tiene, o la vedette, no sé, vedette de ahora, las modelos de ahora, no sé cómo llamarle, que tienen paso por televisión tienen mucha más cantidad de gentes de seguidores. Entonces, es decir, que el seguidor está en la televisión, ¿entendés? O sea, la persona que está en Instagram o en Twitter está en la televisión y sigue, suponete, una persona que no tiene paso por televisión, suponete que tiene 100.000 seguidores. Ahora, una persona que tiene paso por programas de televisión, de estos de espectáculo, de chisme, etc., capaz que tiene 300.000 o 400.000 seguidores o más. Sí, bueno, y también yo me gustaría un poco desmistificar este concepto de que los jóvenes no miran nunca televisión. Yo creo que, obviamente, no miran con la asiduidad y con el grado de tiempo de consumo de medios tradicionales como así los digitales, que podrían tener gente más adulta. Pero hay fenómenos, como por ejemplo, ahora estamos viendo algunos que son, por ejemplo, Masterchef, que es un programa que lo mira todo el mundo, ¿no? Y que de pronto hasta los jóvenes lo miran. Atrapa a los chicos también, es verdad. Claro, entonces, en ese sentido, yo creo que tiene más que ver con la necesidad de generar un contenido que sea atractivo para... Me parece que ese es el gran desafío de los medios tradicionales, ¿no? Es como desarrollan contenido que sea atractivo para un público que no es nativo o analógico, y sí lo es digital, pero que lo analógico lo pueda traer perfectamente bien, ¿no? Y hay varios casos, más allá del que mencionamos recién. O sea, hay muchos programas. Bueno, de hecho, Netflix ha logrado eso, ¿no? De alguna forma generar un contenido que se ve, más allá de un móvil, se ve en una pantalla tradicional. Entonces, la verdad que yo creo que hay también hoy un gran desafío respecto de los medios tradicionales, de cómo reconfiguran su contenido y su propuesta para ser competitivos dentro de lo que es un entorno cada vez más fragmentado de medios. Totalmente. Te hago la última pregunta, que es una pregunta que tiene que ver con... que la puede responder un especialista como sos vos. Estamos hablando con Máximo Rainuso, que tiene más de 30 años de publicitario y de marquetinero, ¿no? Y de líder de grupos y de empresas. La agencia de publicidad antes recibía a su cliente y entonces le hacía todo, ¿no? Le creaba el comercial, se lo filmaba, lo pautaba en los distintos medios, manejaba el dinero y le pagaba a los clientes. ¿Cómo es ahora una agencia de publicidad moderna? ¿Qué actividades sí de esas hace y cuáles no? Bueno, la agencia, digamos... Primero hubo un cambio muy grande de contexto y de mercado, donde... Bueno, con esto de la fragmentación de medios y de audiencia, el mercado se sofisticó en términos de disciplinas, ¿no? O sea, antes yo me acuerdo que las agencias de publicidad, en la época de mi padre, eran agencias de publicidades integrales, donde prácticamente manejaban todas las necesidades del cliente... Claro. En cuanto a los canales que existían en ese momento, ¿no? Inclusive lo que eran relaciones públicas y prensa, lo manejaban las agencias, todo lo que tenía que ver con promoción, obviamente todas las producciones de comerciales, los medios, etcétera, etcétera. Conforme fue evolucionando el mercado y se fue sofisticando también la cantidad de canales y de medios que existieron, se fueron generando como especialidades y nuevas disciplinas. Y al igual de la fragmentación de audiencias, hubo una fragmentación de la industria, de las comunicaciones y el marketing. Con lo cual la agencia fue perdiendo, de alguna forma, ese rol de ser un rol integrador, a estar mucho más orientado hoy, más a darle un valor desde las ideas y desde la creatividad y desde la estrategia, más que de darle una integralidad en cuanto a todas las herramientas que hoy existen. Claro, claro. O sea, en otras palabras, dejó de ser la agencia de promoción, la de prensa, dejó de pautar, o sea, básicamente perdió muchas de las actividades que tenía y se concentró en algunas más específicamente. Sí, igual hoy hay como de vuelta, hay todo un repensarse de las agencias y estamos todos, de alguna forma, viendo cómo volver a integrar una propuesta, tal vez no como la de antes, pero sí una propuesta que sea más integral y más abarcativa que la que terminamos teniendo en los últimos años, ¿no? Entonces, digo, hay todo un trabajo de... O sea, ganar más importancia, en otras palabras. Tal cual. Y hay todo un repensarse de las agencias y estamos en ese proceso y yo creo que es un proceso que lo estamos llevando adelante con la convicción de generar una propuesta mucho más importante y yo creo que el rol de las agencias cada vez va a ser más importante porque, en definitiva, hoy vivimos en el mundo de las ideas, por un lado, y en el mundo del valor de los activos intangibles. O sea, hoy las marcas son las que tienen realmente valor. Hoy no importan los activos que tengas vos en fábricas, en esto. O sea, hoy la gente consume marcas y ya no importa dónde se producen, cómo se producen, en qué lugar, en qué país. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada vez más las agencias de publicidad y el mundo, digamos, de las marcas va a necesitar más un acompañamiento desde la estrategia y desde el mundo de las ideas. Coincido plenamente. Máximo Reynuso, te agradezco un montón. Fue un placer hablar con vos. Nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande y gracias por este tiempo que me diste y saludos a todos. Excelente, excelente todo lo que nos comentabas. Un abrazo fuerte. Máximo, gracias. Abrazo, gracias. Chau, chau. Abrazo. Máximo Reynuso, una autoridad en el mundo publicitario y del marketing. Un lujo para nosotros para empezar el programa del día de hoy con Máximo. Así que tenemos comerciales y después otro lujazo que es que va a llegar la doctora Marta Cohen desde Inglaterra, desde Sheffield. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de semana deportivo en Ecomedios. Este domingo, desde las 14, prendete a la previa de River Aldo Sivi. Tras empatar sin goles ante Santa Fe en la Copa América, el millonario buscará la victoria en la décimo tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. A continuación, Huracán Independiente. El rojo y el globo se medirán en el Tomás Adolfo Ducó con el arbitraje de Fernando Echenique. Y a las 22, toda la información del boxeo la encontrás en Ringside en el aire, con Carlos Irusta y Juan Larena. Toda la pasión del deporte, vivila cada fin de semana en Ecomedios AM 1220. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. Acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Vamos a la doctora Cohen. Aquí tenemos a nuestros auspiciantes. Gracias a ellos, estamos aquí en esta radio, en Ecomedios y con nuestro programa, el programa La Barra de Macu con un grupo de personas que hacen el programa que es excelente. Javier Martínez, Cristian Dátola en la producción, Rodrigo Cataño en la producción general, Cataño en la producción y Marina que ahora va a irrumpir en la locución. Adelante Marina. La obra social Osdepim te acerca la medicina donde la necesitas. A través de Dr. Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlo en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400, esto es en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Anótalo, búscalos en Instagram, arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Conocés la promo de cada semana, en este caso exclusiva para delivery y para takeaway. Atentí con esto. Del lunes 10 al domingo 16, podés disfrutar del Hot Week con el combinado Sushi Club de 45 piezas a solo 2.795 pesos. Y si gustás por elegir las de 60 piezas, te sale 3.494 pesos. Acordate también que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Ahí podés seleccionar tu local favorito y darte el gusto como todas las semanas. Las bases y condiciones podés encontrarlas en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorios Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Le recordamos a la gente, Macu, que pueden escucharnos en Ecomedios.com. También buscar nuestras entrevistas en Spotify. Allí pueden poner Ecomedios Entrevistas. Sino también escucharnos en vivo en el canal Ecomedios en YouTube o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Empezamos la tanda sin que todavía estuviera la doctora. Así que habíamos aprovechado, pero enseguida entró la doctora en línea. Así que le pido disculpas por el ratito que la estamos haciendo esperar, que es una estrella la doctora Cohen. Doctora, Marta, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu. Bueno, sí, escuché un poquito de sushi y demás. Me dio ganas. Bueno, para, Marta, te quiero hacer... A ver, la gente en este momento ya está parando la oreja porque la tenés súper clara con lo que vamos a hablar en un ratito, pero voy a aprovechar la posibilidad de conversar con vos para preguntarte, más allá de tu especialidad, de lo... ¿Cómo te sentís siendo una comunicadora que está tanto? Porque te llamamos todos en la Argentina. Vos misma promocionás donde vas a estar y estás en todos lados. No hay radio ni canal que no te tenga en la mira como para llamarte. ¿Cómo lo tomás interiormente eso? ¿Cómo estás? Obviamente que sos la persona que más comunica desde afuera de la Argentina, sobre la Argentina. No sé. Yo me siento igual porque yo soy una persona que estoy en muchos lados al mismo tiempo. O sea, soy... Oye, ayer estaba haciendo una sesión de coaching porque en el hospital donde yo trabajo nos hacen hacer coaching de liderazgos, ¿no? A todos los que tenemos... En este caso, yo soy directora clínica, o sea, a los que tenemos posiciones de dirección. Entonces, me preguntaba qué era lo que más me gustaba, ¿no? Entonces, yo le decía a esta persona que me hacía el coach la sesión, y yo le decía, bueno, me gusta esto, 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 y de nuevo a diez cosas. Entonces, lo que estoy participando en este momento. Entonces, le digo, mira, yo en realidad solo puedo resumir que lo que más me gusta es educar. Creo que es eso. Entonces, creo que por eso es que estoy en tantas cuestiones de las sociedades europeas, internacionales. Ayer, el domingo que viene voy a dar una charla en Y, en dos fines de semana. Ayer vi dos horas de charla en España. Dos horas de charla en España. O sea, que eso todo lo hace virtual. En septiembre estoy en Colombia. ¿Cómo viajas? Todo. Valacia, estuve este año, estuve en Estados Unidos, pero todo virtual. Pero habitualmente viajo. Yo habitualmente hago unas 15 viajes internacionales al año dando conferencias. De mi especialidad, ¿no? Del coronavirus. Pero, en realidad, ayer cuando hablaba con la coach, me di cuenta que en realidad lo que me gusta es educar. O sea, ¿cómo siento yo? Me siento que estoy educando muchísimo. Y creo que eso lo tomo así con esa neutralidad y con esa disección de la ciencia sin darle el tono personal de que me conviene decir esto o aquello, ¿no? Por ahí meto la pata porque, bueno, me han dicho, por ejemplo, una vez en el mes de agosto el ex ministro de salud, no, sí, de salud, le había dicho a una radio de Córdoba o me preguntaron el doctor Ginés González García, el ministro, dijo que en el mes de diciembre ya vamos a tener todas las vacunas para vacunarnos, bla, 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 bla. ¿Qué verso? ¿Qué verso? Yo le dije, bueno, en realidad no puede ser eso, eso es dar falsas expectativas, eso dije yo, eso es dar falsas expectativas. Qué bien que estuviste, qué bien que estuviste. Sí, pero yo lo dije de una manera tan mal que al otro día salió la tapa del diario, la doctora Cohen desmenta a Ginés y bueno, todo eso que crea una onda negativa, en realidad lo que yo dije fue desde mi punto de vista viendo cómo estaba todo que va a haber la población vacunada y yo dije eso es dar falsas expectativas y bueno, y así fue. Entonces, cómo me siento, me siento que es mucho de educación. Me agobia a veces la cantidad de veces que me llama y como vos decís, yo trato de darle una charla, una salida a un medio de Santa Rosa de Lerma que me piden siempre, hasta medios chiquititos de Misiones que me piden siempre porque creo que todos tenemos el mismo derecho y que mi palabra vale tanto en Buenos Aires como en Salta como en Misiones. Obvio. Así que nada, me siento gratificada de poder estar, de poder convocar para que la gente necesite información, me siento apesadumbrada de que tenga que llegar tan lejos para buscar información o para alguien que les pueda decir las cosas con una manera aparentemente clara, pero creo que pasa por la educación. Muy clara y muy apolítica que es tu... Vos hablas de ciencia, no hablas de otra cosa que no sea eso y te digo, Marta, yo soy, vos sabés que vos sos de Trenquelauken, yo soy de Bolívar y si yo no hubiera venido a trabajar a Buenos Aires probablemente hubiera estado trabajando en una radio, en un canal de Bolívar y yo, si vos me hubieras dado una entrevista desde Bolívar hubiera sido un orgullo para mi pueblo y para mí y yo sé que vos esas cosas las hacés como dijiste recién lo de Formosa o lo de cualquier ciudad o pueblo de la Argentina y eso se valora un montón, Marta, quiero decírtelo. Bueno, me alegra, me alegra. Dicho esto, vamos al panorama que estás viendo. El jueves próximo tenemos un vivo con vos a las tres y media de la tarde de hora de la Argentina unas cuatro o cinco horas después ha ido en Sheffield. ¿Qué estás viendo? Hace diez días que no hablamos. ¿Cuáles son los temas que estás viendo estos últimos días con respecto a vacunas, coronavirus y demás de la Argentina? Bueno, creo que sigue habiendo más casos de lo que en realidad se reportan porque los test siguen siendo cada vez más insuficientes o tan insuficientes como antes. Creo que el gobierno ha dado marcha atrás en puntos que son importantes. Por ejemplo, dar la vacuna de Sinopharm en dos dosis con 21 días y no en dos dosis con tres meses cuando no había ninguna evidencia que lo fuera. Al contrario, había evidencia de que era probablemente la decisión equivocada. Así que... Pará, das un dato muy importante. O sea, el gobierno lo está haciendo cada 21 días y vos recomendás que sea cada... 21 días, sí. El gobierno había dicho que iban a separar la vacuna de Sinopharm cada tres meses. Entonces, yo en todos los medios empecé a decir, bueno, en realidad no hay evidencia de que digan que se puede dar cada tres meses, pero sí lo que pasó en Emiratos Árabes que a los tres meses la gente no tenía anticuerpos, tenía bajos los anticuerpos, le estaban dando a los tres meses una tercera dosis. es decir, que sugeriría que para la vacuna de Sinopharm no conviene separar en tres meses. Y el gobierno luego de eso cambió la actitud y empezó, no por lo que yo dije, perdón, o sea, me alegro de que el gobierno realmente haya reconsiderado todo y haya ahora están dando la vacuna de Sinopharm que está llegando ahora rápidamente a todos. Me parece bien que se han puesto más las pilas para tratar de conseguir más vacunas y que, bueno, aparentemente están negociando muy estrechamente con Oxford, aparentemente quieren hacer las cosas en Argentina, ojalá, ojalá se haga, yo creo que Argentina tiene la capacidad de hacerla, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Me parece bien, te voy a decir las cosas que me parece que están bien, que se han comenzado a hacer, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, los test rápidos. Hay lugares de testeo rápido donde la gente puede ir a testearse y entiendo que será gratis. Sí, ponen un camioncito en distintos barrios y se hace. Sí, lo vi el otro día en Palacio. Eso está muy bien. Provincia de Buenos Aires le sacó a las farmacias que hagan los test rápidos, que los vendan, pero los venden en los laboratorios, o sea, no los hacen gratis. Y eso es muy importante que se pueda facilitar gratuitamente para la gente común, ¿cierto? Es decir, están tratando de hacer más cosas, pero bueno, el número de muertos ha aumentado, obviamente, porque siempre son tres semanas después del número de casos muy alto. Y el número de casos no ha bajado, el número de casos está en una meselta alta, así que hasta que no se puedan bajar los números de casos diarios, pero haciendo más cantidad de test para realmente identificar a todos. todavía no llegó al crux, ¿no? de decir, bueno, vamos a identificar a todos los casos y vamos a rastrear todos los contactos. Entonces, cuando puedan hacer eso, es cuando va a empezar a bajar los casos. Y bueno, lamentablemente está en la meseta alta y yo ayer en un Zoom que di, yo siempre trato de cuando hago un Zoom actualizo los datos, ¿no? Y vos ves que en Europa, por ejemplo, durante el verano europeo, en junio, habían bajado los casos prácticamente a cero. Y luego comenzaron en septiembre con el comienzo de la segunda ola, ¿no?, del Reino Unido. Pero, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina, durante el verano, diciembre, enero, febrero, nunca hubo días que hubiera ningún fallecimiento, nunca hubo días que hubiera cero casos. Siempre la curva se mantuvo alta. Y entonces, luego de Semana Santa, surgió un resurgimiento de los casos. Entonces, bueno, lamentablemente todavía no han llegado a decir, los test. Y la cuestión que está ahora como una salvación es la liberación de las vacunas, de las patentes. En todos lados está el tema van a liberar las patentes, van a liberar las patentes. lo pidió ahora, hasta el Papa lo pidió, bueno, está toda una fundación, bueno, Biden, pero hay toda una organización por detrás, en donde está Macron también, en donde están los príncipes, el príncipe Harry Winsor, duques de Souther, de Inglaterra, y su esposa, sí, Meghan Markle y Harry, está fantástico, pero, por un lado, eso puede ser que suceda, por ejemplo, que puede ser que temporalmente den la vacuna liberada por un año, el tema es dónde, porque no es soplar y hacer botellas, vos pensás que estamos en el mes de mayo, Argentina tiene que ya estar vacunando más, testeando más, y bajando los números de casos ya, bueno, Argentina, porque estamos hablando de Argentina, pero en realidad hablemos de otros países de Sudamérica también, ¿no es cierto? Y puede pensar, ¿cuáles son las mejores vacunas? Son seguramente las nuevas de Pfizer o de Moderna. Sí, Pfizer, Moderna, son los nuevos, es la nueva tecnología, es lo que va a suplantar a la tecnología de vacunas del futuro. Te cuento, Marta, que acá la gente que tiene plata salen, los aviones salen llenos, para Miami a vacunarse con Pfizer. Eso es terrible, sí, sí, muchos amigos míos lo han hecho, pero es triste que simplemente la brecha se separa aún más, que el que más tiene lo puede hacer y el que menos tiene cada vez se hunde más. Igual ahí, permítime que te diga y después quiero volver al verano, a enero, porque es algo que vos remarcás siempre, pero te quiero preguntar esto y después terminame la idea de lo que me estás hablando, que es la siguiente, el error del gobierno estratégico, político, de no haber arreglado con Pfizer, la estamos pagando todos los argentinos. Sí, yo no sé qué pasó y no quiero opinar sobre qué pasó, pero sí lo que digo es que la situación de Argentina hubiera sido otra si se hubieran podido aplicar vacunas de Pfizer de entrada, porque de hecho... ¿cuántas vidas se hubieran salvado, Marta? Creo que había un acuerdo para más de 15 millones de vacunas, 18, por lo menos hubiéramos estado vacunados. Sí, 13 millones de vacunas o 14 antes de dárselas a otros países. Sí, no sé qué pasó, ni me importa, pero la realidad es que es una pena que no se hubiera podido vacunar con Pfizer, porque la vacuna de ARN mensajero, son vacunas sintéticas, es la primera vez que se usa, se puso en duda y se hizo un montón de fake news de que esto te van a insertar un chip, de que te van a dejar estéril, de que te van a vigilar tu vida, que era todo por supuesto mentira, de gente irresponsable que no sabe ni de qué habla, y esta vacuna en realidad lo que demostró esta pandemia es que estas vacunas son seguramente las que van a ser las vacunas del futuro, y vacunas como la vacuna de virus inactivado de Sinopharm o de Sinovac son las vacunas que va a ser la última vez, porque son vacunas que cumplieron su cuarto de hora, que fueron fantásticas, salvaron al mundo de muchas pandemias, incluyendo la epidemia de polio en los años 50, pero fue la primera vacuna, fue de virus inactivado, y son las vacunas que ya tienen 70 años, por eso que la inmunidad para este virus es tan corta, porque en realidad el virus despierta una inmunidad corta y simplemente esta vacuna reproduce la inmunidad que te daría el virus natural si hubieras tenido una enfermedad, es así mi entendimiento, pero bueno, la situación de, volviendo a las vacunas y las patentes, probablemente Argentina puede en algún laboratorio hacer la producción de vacunas, porque liberar la patente es una cosa, pero producir la vacuna es otra, entonces, no solamente es que, 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 eh, países tienen laboratorios como para, eh, poder producir las vacunas serias, y vacunas que realmente no se conoce porque solamente las inventó Pfizer y Moderna, y ahora hay algún otro laboratorio que las está haciendo, pero que no está, eh, la, la preparación del personal no está preparado para hacerlo tan fácilmente, o sea, no es que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero la pregunta es, ¿se puede hacer esto ya? Y la respuesta es, para mí, sería muy difícil. el tercero, que obviamente, el Papa lo pedirá, perdón, pero Pfizer es una empresa privada, Moderna es una empresa privada, yo no sé, bueno, Moderna dicen que el CEO de Moderna lo estaba listando, o sea, me encantaría, pero puede, sin embargo, lo que yo creo que, o sea, es difícil de que se pueda plasmar, este, en, 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 ya, ¿no es cierto?, para vacunas que son las que preferiríamos, que es la de Pfizer, ¿no es cierto? Ahora, puede pasar otra cosa, que es la, es la lectura que yo le hago, y que es lo que, cuando me llamaron de, de un programa, bueno, Polémica en el Bar, en la semana, y cuando yo les dije, entonces quedaron sorprendidos, porque dice, pero vos sos optimista, y pensabas que ibas a decir, sí, ya, fantástico, no, lo que yo digo es esto, pero además lo que puede beneficiar, es que hay tanta presión, sobre los laboratorios farmacéuticos, que los laboratorios farmacéuticos, que la están produciendo, digan, bueno, vamos a incrementar la producción, y vamos a darle, un, un, un poco a los países que lo necesitan, que son los países como Brasil, Argentina, India, que son los países que más cantidad, Irán, que son los países que más cantidad de casos tienen, o sea, que puede ser una gran presión, para que, por no liberar la vacuna, en realidad, si se obtenga la vacuna, a través de un aumento de la producción, este, de estos laboratorios, porque además, ponele que se libere, de facto, que Biden dice, que dudo que lo vayan a hacer, que se lo impongan y se hagan, este, porque es un país muy, eh, eh, liberal en ese sentido, Estados Unidos. Sí. Una vacuna, no solamente es la patente de, de, de la, de la vacuna, ¿no? Porque una vacuna lleva 200 componentes, en el líquido, del vial, para hacer la vacuna. ¿A vos te parece que no va a haber boicots? Después para decir, bueno, claro, de tantos proveedores, de tanta, de tanta gente involucrada. ¿Qué pasó con, qué pasó con Estados Unidos, que no, no dejó salir los, los productos de, de México, a México para envasar la, la de Oxford? Ahí no sabemos qué pasó, pero, pero es algo de eso, ¿no es cierto? Es de, es de Estados Unidos, si no, no podemos dejar salir. ¿Te referís a la vacuna que llegaba a la Argentina, con respecto al envase? Que se hacía en Argentina, y que se envasaba en México, y hubiera llegado en otros lados. Sí, y bueno, y hay un, un, un bloqueo de esos, de Estados Unidos, que por cambio de gobierno, que una, idea de no vacunar, con la idea de vacunar, o de Biden, este, y de incrementar todo, fue tan, se pusieron en marcha, tantas industrias, y tantos laboratorios, que realmente no, no dejaron exportar, sustancias, que se necesitan, para el envasado de vacunas. Claro. Si faltaban, para el envasado de vacunas, faltaban hasta frasquitos, este, el frasquito de vidrio, así que vos, vos imagina, o sea, me parece bárbaro, todo esto, pero la gente, tiene una, una, una falsa expectativa, de que si van a liberar la patencia, van a liberar la patencia, perdón, eso es solamente, liberar el, el derecho, de propiedad intelectual, de cómo se hace la recetita, de cómo se hace la vacuna, liberarlo por un año, pero ojo, de ahí, hacer producción, de miles, de miles, es, es, y además de eso, también le podés dar lugar, a que haya muchas, como no va a estar muy supervisado, no va a haber a lo mejor, mucha parte de control de calidad, entonces eso es lo que, también, me preocupa, pero bueno, ojalá, todo este planteo, que estás haciendo, qué interesante, terminá la idea, que tengo una pregunta, que le va a interesar mucho, a todos nuestros oyentes, bueno, no, en síntesis es, que yo creo que está bien, pero que, no, no hay que dar falsas expectativas, puede decir lo mismo, que dije de Ginés, y lo que sí puede, lo que sí puede, es dar un, un empujar, presionar, políticamente, muchísimo, a los laboratorios, para que liberen, más vacunas, para los países, que más los necesitan, porque, ya hay 700 millones, de personas vacunadas, en el mundo, pero, cuántas personas, son de los países, desarrollados, 0.2%, entonces, esa inequidad, de la vacunación, que hace tanto tiempo, que venimos hablando, realmente, es cada vez más evidente, y eso es responsable, de las explosiones, de crecimiento de casos, que van a impactar, a países como el Reino Unido, que está esperando, que para Navidad, luego de dar, una tercera dosis, en el mes de septiembre, cuando comienza, el otoño, para Navidad, ya vamos a estar sin COVID, eso es lo que se espera, pero claro, si vos no, no te va a volver a vos, sí. Primero, una reflexión, lo que le contestó, lo que dijiste, que luego te pusieron, como que le contestabas a Ginés, fue verdad, lo que vos no, no te enfrentaste a Ginés, sino que vos diste tu opinión, sobre algo que había opinado, el gobierno argentino, y que tuviste la razón, por otro lado, lo que te quiero preguntar, es lo siguiente, acá en la Argentina, creo que ya han llegado, 11 millones de vacunas, a ver, con el paso de los meses, suponete que Pfizer, arregle, que nosotros podamos, o el Estado argentino, compre Pfizer, y distribuya Pfizer, o bien la gente, se ponga Pfizer, ¿qué pasa con aquellas personas, que ya han sido vacunadas, es decir, con cualquier tipo de vacunas, con la rusa, con la China, lo que sea, ¿se puede luego, volver a vacunarse, con las otras vacunas, o no Marta? Bueno, en primer lugar, no está aprobado, es decir, no se puede decir, sí, con la seguridad, o dol, como era la propaganda, con el programa, de cuando éramos chicos, no se puede decir, sí, con seguridad, o dol, porque, no está demostrado, si hay estudios, que comenzaron el mes de febrero, en donde se están cambiando, las vacunas, alternándolas, la dosis de uno, y la segunda dosis de otro, eso estará, hace fin de año, estaré, hace fin de año, no, hasta mitad del año, ya sabremos mejor, pero en realidad, mi idea es que sí, es decir, hipotéticamente, no va a haber inconveniente, la razón que yo tengo, en mi mente, es porque, porque todas las vacunas, ya sea, de virus inactivado, de virus sintética, o de virus, o vectorizada, son todas dirigidas, contra la misma partecita, del virus, el antígeno, ese de la, de la, de la espiga, del coronavirus, entonces, como todos los anticuerpos, el sistema inmune, del vacunado, sí tiene inmunidad, porque no nos olvidemos, que hay personas, que no desarrollan inmunidad, por eso, la eficacia no es 100%, la eficacia es de unos 70, de unos 80, de unos 90, pero bueno, si la persona ha desarrollado inmunidad, esa inmunidad, este, va a estar dirigida, contra el antígeno, y si ese es presentado, por, de, de, de tres maneras diferentes, de manera sintética, de manera, con un, un vector como la de no virus, o de una manera con virus inactivado, bueno, en realidad, tendría que responder, con su memoria, con, o estimulando la producción de anticuerpos, que es el efecto de la segunda dosis, ¿no es cierto?, seguir estimulando, este, así que yo creo que no hay inconveniente, con respecto a Francia, y Dinamarca, se ha dado como segunda dosis, que ya no, no se autorizó más, eh, o se desautorizó la vacuna de Oxford, se descontinuó, de Oxford-Astroseneca, como segunda dosis, al vacunado con una primera dosis de Oxford-Astroseneca, le están dando la de Pfizer, este, así que, entiendo que no ha habido inconvenientes, y, y bueno, y a mí, cuando la gente por ahí me pregunta, me puedo dar una segunda, no tengo anticuerpos, ¿qué puedo hacer? Y bueno, si no tiene anticuerpos, empieza de nuevo, y dice, todos nos vamos a tener que dar una tercera dosis seguro, todos, claro, eso va a ser, eh, para Pfizer, aparentemente a los nueve meses, está evaluándose, para otros ser a los ocho, para otros ser a los diez, pero va a ser así, entre los ocho y los diez meses, nos vamos a tener que dar, eh, una tercera dosis, y es lo que pasa para Sinopharm, que la tercera dosis de Sinopharm, a lo mejor, idealmente serían los tres meses, o los cuatro meses de, de la primera dosis, eh, porque la, porque la inmunidad era corta, así que, sí, no, estimo que no va a haber inconvenientes, este, no está aprobado, eh, pero bueno, esto todo ha estado tan temporario, es la carrera, es tan rápida, este, las cosas se hacen, muchas veces, se deciden pensando, bueno, tiene sentido común, y vamos a hacerlo. Marta, eh, un placer, con vos nos estamos viendo, el próximo jueves, a las tres y media de la tarde, hora de Argentina, en arroba mazucamacu, y en tu, en tu Instagram, agradecer, arroba, arroba, Marta Cohen, Marta sin H, porque el otro día descubrí, que era Marta sin H. Sí, arroba de, 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 Marta Cohen. Perdón, perdón, de, Marta Cohen, correcto, nos estamos viendo, ha sido un placer para, para toda la gente que te ha escuchado, y, y desde ya, te agradezco mucho, doctora Marta Cohen. Muchas gracias, cuídense, chau, chau, buen fin de semana. Gracias doctora, gracias, gracias. Marta Cohen, la doctora que vive en Sheffield, hablando con nosotros, el jueves, tres y media de la tarde, o por su Instagram, o por el mío, arroba mazucamaco, o macu, o por el de Marta, que es arroba, es de, R a Marta Cohen, nos podés ver, y vamos a hablar extensamente una hora ahí con Marta. Tenemos comerciales, y seguimos con nuestro programa del día de hoy. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios, y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351, y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351, con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 1179-24. Fin de semana deportivo en Ecomedios. Este sábado, desde las 15, transmitimos, Gimnasia Pélez. Los delinears, enfrentan al lobo, buscando seguir en la cima de la tabla. Y a continuación, el equipo periodístico de Boca es Boca, te trae lo mejor del choque entre, patronato y Boca. Con los relatos de Marcelo Giovannini. Toda la pasión del deporte, vivila cada fin de semana, en Ecomedios AM 1220. Podés vernos en vivo en, Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Laboratorios Vagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Aquí estamos en nuestro programa hasta las 3 de la tarde y como siempre aquí está mi querido amigo gran chef y empresario el señor Martín Rebaudino de la Cumbre Córdoba dueño y propietario y chef de RUX restaurante RUX en Ascuénaga y Peña. Hola Martín Cho, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Macu? ¿Qué presentación, eh? ¿Cómo va todo? ¿Viste? Todo bien, todo muy bien. Muy bien y contento porque vos debes tener la vereda llena porque es un día muy muy lindo, ¿no? Precioso, precioso el día está está repleta la vereda así que súper contento, che. ¿Cómo no te voy a hacer una buena presentación? Sos de la cumbre hay gente que es nacida en la cumbre que quiere a la cumbre y los que van a la cumbre quedan maravillados porque es un lugar divino. Es un lugar tiene una gastronomía increíble los paisajes tiene una cancha de golf de 18 hoyos maravillosa viene estilo inglés no, no es un pueblo divino tenés para hacer parapente Bueno, pero aparte la gastronomía ustedes los rebaudinos tienen mucho que ver, ¿no? porque ahí tienen tienen un restaurante que es muy muy visitado desde hace años Sí, es un clásico un clásico el pueblo arrancó es un restaurante que lo arrancó mi abuelo y mi abuela cuando llegaron de Italia mi padre tenía cinco años nomás y ahí es la tercera generación vienen abuelos padres y hijos y bueno así que ya es un clásico Y ahí debés haber hecho todas tus primeras armas también, ¿no? Sí, sí aprendí con mi padre en la cocina que era un genio cocinaba rico sabroso era maestro Mirá vos mirá vos ¿salieron otros hermanos tuyos también cocineros, no? Y dos más mi hermano mayor el más chico que también estudia medicina pero bueno se dedica más al restaurante pero en algún momento se va a recibir se lleva mucho tiempo el estudio ¿no? porque el restaurante absorbe muchísimo tiempo ¿no? la está llevando a la carrera pero mirá que ejemplo mirá que ejemplo o sea que está trabajando en el restaurante y aparte está estudiando medicina Sí, sí, sí así es Un capo Y bueno ojalá ojalá pronto se reciba Totalmente Contame cómo estás en RUX cómo está en qué andás en qué andás metiendo mano en el menú con las cosas en una época difícil porque tenés que cerrar temprano también a las creo que a las 6 y media 7 de la tarde ya tenés que cerrar ¿no? Sí el fin de semana pasado te conté que había estoy haciendo un tapeo el tapeo arranca a las 4 de la tarde son todas minis raciones de nuestra carta que tenemos 3 bodega que nos apoyan y nos dan una mano Routini Roselboer y Scorihuela están siempre con nosotros y y bueno así que te ofrecemos algún vinito una copita de espumante con las tapas como es generalmente se hace en el País Vasco pero es más un servicio de restaurante no te va la tapa directamente en un pequeño dipo o o platito pequeño y nada son pequeños bocados son pequeños bocados como para hacer un poco la onda del vermouth que acá en Argentina no tenemos tanta la cultura hay cultura para eso claro pero la gente se está adaptando la gente está viniendo esta semana bueno empezó el frío entonces también eso también jodó porque es afuera claro si fuese adentro sería otra cosa ¿no? pero bueno tenemos los calefactores la vereda que hemos cambiado todos nos pusimos los calefactores semana que viene la vamos a cerrar un poco más con unos pequeños laterales y el frente por el viento que proteja un poco estamos siempre buscándole la vuelta te quería contar esta semana saqué el lunes una línea de sopas sopas congeladas para el frío que bien que estuviste te las vendo ya congeladas y vos las podés usar y te doy todo un manual de cómo calentarla que es muy fácil muy práctico en tres o cinco minutos tenés una sopa lista mirá vos o sea es la primera vez que haces algo así de tipo comercial con algún producto Martín es la primera vez es la primera vez y no sabes el éxito que ha tenido esto de la sopa ¿cómo se llaman? bueno tengo hice siete variedades y las voy a ir cambiando todas las semanas y si mirá te cuento hay una sopa que es de de arvejas con jengibre menta pomelo wasabi no sabés cómo está y le pones si le pones algún quesito queda maravilloso entonces ¿pero cómo es eso? tenés que poner el agua tirarla fría y después ir revolviendo ¿cómo se hace esa sopa? yo te la doy envasar las sopas van envasadas al vacío envasadas al vacío cada sopa con su cartelito de la variedad que es y te explica que el tiempo que tenés y vos lo que tenés que hacer la realidad es el freezer y querés hacerla más fácil o más rápido va tres minutos al microondas en la máxima potencia o si no preparás una cacererita con agua cuando el agua hirvió tirás la bolsita y son cinco minutos retirás abrís la bolsa y la servís en el plato no tenés otra cosa mirá después la agregación qué bueno qué bueno cómo surge la idea a ver cómo se te ocurrió con quién lo hiciste lo hiciste que en sociedad con alguna empresa o lo hacés vos solo eso no, no lo hago yo solo son sopas caseras muy naturales sin ningún agregado ningún químico son súper súper las arvejas es la época entonces estamos con este nada con todos los productos naturales vos que sos muy puntilloso de dónde traés las arvejas de qué zona de la Argentina las arvejas son todas de la zona ahora en este momento son de la plata son todas de quintas de la plata y frescas no son nada las pisadas vos sabés que perdóname Martín pero el otro día hablaba en el vivo con gente que tiene flores que está en el mercado de las flores y me dice que la plata también es una zona de generación de producción de flores y yo les decía que vos comprabas mucho tenés muchos proveedores también del área gastronómica en la plata sí porque mirá en la plata uno de los mejores tomates que que tenemos acá en Argentina es la zona de la plata después bueno tenés Mendoza tenés Salta en San Juan esas zonas también son buenísimas pero tienen su temporada y en la plata también tiene su temporada y yo le compro a finca origen natural que no sabes el cuidado que tienen no le agregan hormonas porque ellos polinizan las flores con abejorros tienen dentro de los de los tienen bueno las ¿cómo se llaman? donde están los están cubiertas están cubiertas bueno por una cuestión de clima y ahí tienen todas las colmenitas de abejorros que lo que tiene el abejorro distinto a la abeja el abejorro tiene las patas más largas entonces abraza la flor es como que abraza la flor y no le lastima a la flor de tomate ahí te alejaste un poquito del micrófono acercate un poquito al teléfono ahí está bueno ellos me explicaban yo fui a ver y tenían las colmenitas de los abejorros dentro de los del cultivo y el abejorro va polinizando hojita por hojita que nada eso es mejor que la abeja mirá que bueno y no usan hormonas porque hay muchos que van a la misma flor le echan ahí hormonas no sé cómo si con una pulveriza o qué pero nada eso es un detalle de calidad al final una vez que obtener el producto es otra cosa totalmente bueno te corté con el tema de la variedad de las sopas me dijiste que hacías una dijiste una variedad con arvejas y después te corté ahí así que decinos que otras haces claro mirá tengo otra que es tengo un proveedor de zapallo que es un genio Freddy está en el mercado central en la libre 3 puesto 8 y 10 él es especialista en zapallo y en esta época es la temporada del zapallo princesa no sé si lo escuchaste hablar alguna vez no no es un zapallo de color naranja muy parecido el color al Halloween pero el de Halloween es un zapallo que no tiene mucho gusto solamente ornamental se puede consumir pero no no tiene gusto ese zapallo es riquísimo de una carne bien naranja intenso dulce vos haces una sopa y te queda súper cremoso bueno y esa sopa yo le agrego cúrcuma de salta de los valles calchaquís y lemongrass y que sobrí y te queda la sopa que rico que rica sopa que buena idea Martín me encanta lo de la sopa te felicito muy linda idea y no sabes cómo va cómo va bárbara y después tengo otra también de cebollas rojas con azafrán de espallata y tiene un mix de pimientas que el secreto de la sopa de cebolla son las pimientas tienen un buen mix de pimientas molidas en el mortero al momento de elaborar la sopa tiene una reducción también de coñac y tres cebollas distintas tiene cebolla roja la cebolla colorada y la cebolla blanca entonces eso también te le da el sabor a la sopa queda espectacular que rico las está sirviendo supongo que también cuando van a la gente va a almorzar o a la tarde también están en menú nunca tuve sopas en la carta y ahora que está el tema de la vereda también como está frío en la vereda a veces con los calefactores con todo pero con una sopita caliente viene bárbaro y que te parece y una frazadita también viste que te pone en algunos lugares la frazadita para las piernas o para la espalda tengo las mantas los calefactores y bueno tratamos de hacer todo para que el cliente pase un lindo momento que bueno que bueno en cuanto cambió la dinámica del restaurante con los nuevos horarios Martín como 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 te arreglas porque vos eras básicamente te quedabas hasta las 2 3 de la mañana y a veces con gente todavía que estaba que estaba haciendo su sobremesa como manejas ahora los horarios ayer 11 y media 12 estaba en casa cosa de no creerlo claro así que estaba en casa ha cambiado un poco el argentino se adapta se adapta a todo y trata de hacer una vida normal entonces lo que ha pasado es que se trabaja más al mediodía cosa que los mediodías no sé el otro día hablaba con un gastronómico y me decía lo que pasa es que los restaurantes nuestros en Buenos Aires están armados están los tenemos armados para un servicio de noche no estamos preparados para el mediodía el restaurante en Buenos Aires por lo menos el 90% trabaja mucho de noche porque el portero sale mucho a la noche el día trabaja pero bueno ha cambiado un poco se trabaja más el mediodía y se hace un servicio así este un servicio continuo así que perfecto bueno estás por lo menos la parte buena es lo que acabas de decir estás más temprano en tu casa Martín ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con Rux? bueno nos puede llamar al 11 32 670770 o al teléfono fijo que es el 4805 6794 nos pueden buscar también en Instagram arroba Rux en Instagram sí así es Martín te mando un abrazo fuerte nos vemos y felicitaciones por lo rico que se come ahí en Rux y todo lo que estás haciendo y felicitaciones por las sopas gracias Marco fuerte abrazo nos vemos pronto abrazo gracias ahí estaba Martín Rebaudino que es uno de los chefs más conocidos que tiene Buenos Aires Argentina que después de su gran paso por Europa está hace años acá ya instalado en Buenos Aires punto nos vamos a otro rubro el rubro de los gimnasios hay un gimnasio muy conocido muy lindo que la gente viene no solo del barrio sino de otros lados porque ese es un gimnasio modelo que es el Open Park que queda en Godoy Cruz casi Libertador en Palermo y la tenemos a Silvina Piantelli que le vamos a preguntar aparte de profe y de especialistas en yoga y es una gran atleta le vamos a preguntar allí qué función cumple en el Open Silvina ¿cómo andas? soy Macu hola Macu buenas tardes ¿cómo estás? ¿todo bien? bien bien muy bien gracias gracias por el llamado placer y por tratar este tema contame contame qué haces en el Open Park vos bueno yo en este momento estoy como gerente de la sede y bien como dijiste también soy profesor de educación física así que bueno hoy con un trabajo administrativo pero también entendiendo mucho de qué se trata el deporte y la actividad física está bien pero cuando ustedes hacen trabajo administrativo seguro que tienen ahí como cuando hacen actividad y son personal que se entrenan ustedes también ¿a qué hora entrenas vos por ejemplo? y yo por la mañana en general es mi horario digamos clave mi horario rutinario por la mañana bien tempranito te gusta entrenar bien temprano por la mañana bueno hoy te voy a te voy a hablar con vos en digamos desde dos lugares como la profe también con el cuidado físico lo holístico todo lo que vos sabés si hacés y también después como la administrativa o la gerenta de ahí de esta sucursal que es una sucursal muy linda contanos cómo es para aquellas personas que no conozcan el Open y después vamos a referirnos a lo que le pasa a todos los gimnasios que en este momento están cerrados dale bueno te comento nosotros somos una cadena de clubes que tenemos tres Cs en zona oeste en Ramo Mejía y dos en San Justo y estamos con una Cs en Polermo ahí donde nombraste vos casi ahí cerquita a media cuadra del Rosedal y bueno tenemos todo tipo de actividades tenemos la parte de musculación lo que es clases de fitness funcional creo tenemos clases de yoga de tango la verdad que nuestra propuesta es muy amplia como dijiste vos muy holística porque abarcamos todas las disciplinas así que hoy en día la propuesta es para todos los gustos y para todas las personas y hay una cosa que es muy interesante para los que vamos mucho al al Rosedal yo vivo a dos cuadras y soy un amateur corredor desde hace muchos años y entreno gimnasio todo hago lo que puedo pero el otro día descubro hace unos días descubro que ustedes llevan todo el aparato a la zona de los parques con lo que la gente los mismos clientes de ustedes y la gente puede participar y puede hablar y hacer actividad con los profesores que están ahí que me pareció muy buena la idea sí, sí bueno hoy nos adaptamos a todo este contexto así que la propuesta hoy es 100% outdoor obviamente también tenemos una propuesta online para quien lo desee pero todo esto que te mencioné tanto la parte de musculación que a veces es lo más difícil inclusive lo que es también lo tenemos en el Rosedal llegamos todos los días el material nos armamos una sala de musculación con los profes que están ahí para indicar y para enseñar y tenemos todo el día la jornada de actividad física al aire libre de las 7 y media de la mañana hasta las 19 horas ¿perdón? ¿de qué hora? desde las 7 y media de la mañana hasta las 19 horas estamos ahí en el Rosedal no, pero aparte les cuento a la gente llevan las bicicletas los fierros yo no sé cómo hacen es un traslado enorme claro mira, tenemos nos manejamos con un flete en este momento y tomamos esa decisión de manejarmos de esa manera para poder llevar todo y que no falte ningún instrumento como dijiste vos hay barras hay mancuarnas de todos los pesos tenemos bancos tenemos NAC para hacer un trabajito más de sentadillas de pre-plano realmente es un lujo es un lujo y aparte yo te cuento que justo yo le contaba a Andrea el otro día que justo es el lugar en donde yo voy a alongar yo tengo un circuito como de 10 kilómetros que me voy hasta El Vilas hasta Pampa y pego la vuelta por el Planetario vuelvo por Libertador que lo voy a hacer ahora cuando termine el programa y llegué todo chivado muerto y divina Roxana creo que se llama la profesora me permitió ahí así que alongué hice un poquito de fierros y me cuidé y lo terminé como si hubiera sido un gimnasio en el propio parque del Rosedal es que es así en este momento tenemos un gimnasio al aire libre esa es una excelente definición tenemos todo el parque y realmente podemos decir que es un gimnasio tal cual autor qué bueno qué expectativas tienen para la reapertura cómo se imaginan ese tiempo Silvina mirá esperando obviamente cuáles van a ser las indicaciones del gobierno estamos nosotros apuntando a a esta fecha que es el 21 a ver que si podemos abrir obviamente volveremos con los protocolos con los que usamos que en su momento el 30% del afono así que esperando eso y si no brindando el mejor servicio al aire libre claro afuera afuera estaremos a disposición en épocas normales cómo son los horarios y los días en que tienen abiertos el Open teníamos abierto desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas era un horario más amplio más que nada por la tarde donde es mucho más útil en algunos puntos para la gente que trabaja que hoy en día siga pasando eso y que bueno viene al gimnasio después de las 16 17 horas suponete que soy una persona que quiere entrar en actividad busca salud busca estar bien bajar la masa la grasa aumentar la masa muscular cuidarme con las comidas qué plan así general podés hacer para una persona estándar digamos de entre 40 50 60 años bueno es algo digamos bastante completo lo que te voy a dar con y también nosotros lo tenemos como como Open Park cubrimos todos los frentes de alguna manera principalmente es un trabajito de musculación para empezar a mejorar la masa muscular que es muy útil y es muy recomendable para mejorar la salud en muchos aspectos eso lo puedes acompañar con alguna clase más cardio o algo más funcional que está bueno también porque te enganchás con la clase te enganchás con el profe te gusta tener un horario fijo así que te recomendaría inicialmente empezar un plan de entrenamiento con una de nuestras profes en la parte de musculación poder sumar alguna clase una o dos por semana tomar una cita una pregunta la musculación y la parte cardio se hace en el mismo día o haces musculación un día y la parte cardio al otro eso va a depender de cómo son tus tiempos si lo vas a hacer en el mismo día la parte de musculación va a ir siempre primero de mayor calidad y la parte de cardio la haces después y si lo podés dividir mejor pero a veces uno dispone no, pero esto que acabas de decir es muy importante porque siempre es mejor hacer musculación y después soltar con la parte de cardio ¿no? sí en ese orden digamos si lo vas a hacer al mismo día siempre empezar por la parte de fuerza sí, sí sin duda o hacer una parte por ejemplo como te digo en la parte de musculación y después dejas el cardio para alguna clase donde tengas un profe que te conduce un poquito de música y bueno lo dejas para para una segunda instancia si va a ser el mismo día sino por separado sí claro ahí te estuve viendo yo en tu Instagram que deciles a la gente o contale cuál es tu cuenta cómo es la la dirección de tu cuenta Silvina Piantelli así tal cual como mi nombre Silvina Piantelli con doble L me pueden encontrar en Instagram arroba Silvina Piantelli vi que le das importancia vi que le das importancia al tema de la comida y esas cosas también así que tiranos algunos tips como para cuidarnos y para tener estar bien alimentado para hacer una buena actividad física bueno te mencionaba recién idealmente si vamos a empezar y no venías haciendo nada de actividad física yo te recomiendo que te puedas favoritarse algún nutricionista que te puede ordenar un poquito las comidas en general la mayoría de la gente sabe qué comer y qué no comer la idea es que te puedas seguir a alguien que te pueda hacer un coaching nutricional así que idealmente siempre es así como uno cuando tiene que hacer un tratamiento con un médico bueno también cuando empieza a ocupar su salud que lo sirve una nutricionista sería ideal y bueno nosotros nos manejamos también con una nutri hoy en día las consultas son de manera online pero todos nuestros socios pueden acceder a ese servicio así que en relación a ti Silvina Muchi perdón perdón te interrumpí no no me ibas a decir vos no te estaba despidiendo y quiero que le recuerdes a la gente cómo puede hacer para comunicarse con ustedes con el Open Park Una de las maneras más fáciles es atraer nuestras redes Open Park VA si nos quieren hacer una consulta si quieren venir a conocernos a probar una clase estamos a disposición así que por mensaje directo por el Instagram Open Park VA les contestamos en breve Muchísimas gracias y bueno que abran pronto los gimnasios y felicitaciones por el trabajo que hace Silvina Bueno gracias y gracias a vos y a todos los que nos escucharon que tengan una linda tarde Chao un beso gracias Hasta luego Silvina Piantelli del Open Park tenemos comerciales y venimos para la última media hora del programa con Raúl Aguesta de Florece y con Alejandra Spinetti desde Miami Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Fin de semana deportivo en Ecomedios Este domingo desde las 14 prendete a la previa de River Aldo Sivi Tras empatar sin goles ante Santa Fe en la Copa América el millonario buscará la victoria en la décimo tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional A continuación Huracán Independiente El rojo y el globo se medirán en el Tomás Adolfo Duco con el arbitraje de Fernando Echenique y a las 22 toda la información del boxeo la encontrás en Ringside en el aire con Carlos Irusta y Juan Larena Toda la pasión del deporte vivila cada fin de semana en Ecomedios AM1220 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 14 y 36 minutos ahí en la operación técnica Javier Martínez en la locución Marina que ahora nos cuenta nuestros auspiciantes hasta las 3 de la tarde seguimos con la barra de Macu La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez es tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 esto es en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas podés seguirlos también en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conocés la promo exclusiva para delivery y take away atentico en esto desde el lunes 10 hasta el domingo 16 podés disfrutar del Hot Week con el combinado Sushi Club de 45 piezas a 2.795 pesos y el combinado de 60 piezas te queda en 3.494 pesos es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent bueno ya era mucho 25% de ahorro de Galicia Eminent ingresa en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online podés seleccionar allí tu espacio favorito darte el gusto como cada semana y para conocer las bases y condiciones www.sushiclub.com.ar barra beneficios Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y en vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu muchísimas gracias Marina bueno tengo hace creo que dos o tres años hablé con este señor que le lleva y todos los programas de televisión no sé a todos lados la empresa de él le lleva las flores es Florece y es Raúl Aguesta o Agesta que está en línea Raúl como te vas soy Macu Mazuca que decís hola Macu bien bien acá estamos como andás uy cuantos años que debes llevar en el rubro que conoces tanto que es el rubro tan lindo de las flores no si si 51 años con lo mismo donde estás exactamente porque si bien vos ahora hay mucho mucho delivery vos tenés un comercio que es súper famoso tuyo que está ubicado en Palermo en que lugar exactamente no es Almagro es el barrio Almagro Acuña de Figueroa 552 me agarraste en el límite yo sabía que era Acuña de Figueroa cerca del Güemes pero pensé que era que era que era Palermo ahí pero no es Almagro ¿cómo has estado estos años? porque ha entrado mucha gente en el rubro porque se ha puesto muy de moda ¿cómo definís el mundo de las flores de este aluvión de gente que se está dedicando y que aparte vos venís trabajando como dijiste hace muchos años pero me parece que ha habido como una explosión en el gusto de la gente por comprar flores ¿no? y si mira pasa así antes la gente venía para llevar algo para el cementerio muy poco o sea la gente no estaba acostumbrada a poner claro no había mercado para la flor hacia la decoración te diría eso mismo de llevar toda la semana un ramito para la casa ¿no? en eso la gente cambió gracias a Dios ¿no? claro para tu comercio para tu negocio es fabuloso nada más que para la época mía que un hombre iba con un ramito de flores y le daba vergüenza por la calle exacto exacto eso sí ¿cómo cambió eso? ¿y cómo te empezaste a dedicar vos al mundo de las flores en ese momento? bueno yo empecé siempre yo fui mayorista siempre tenemos cultivo en Villaliza cerca de la plata bueno y empecé en el mercado cuando tenía 20 años ahí como mayorista y después empecé a traer rosa importada y la rosa importada no podía entrar al mercado no se permitía y yo la empecé a traer porque en invierno o sea acá vos no tenés el clima ideal para cultivar esta flor entonces ¿qué pasa? había una falta de 3-4 meses de esa mercadería e incluso agarraba lo que es el mes de la primavera ¿no es cierto? sin rosas entonces fui uno de los primeros que se me ocurrió traer flor importada y abrió un localcito enfrente del mercado entonces la gente se cruzaba y en invierno le vendía o sea que te permitieron a vos así importar esas rosas no en ese momento no en la actualidad sí dejan entrar esos meses de invierno que hay faltante nacional la dejan entrar la flor ahora pero en primitivamente no era una lucha ¿no? así que te digo abrí me fui enfrente por ese tema y después bueno todo te va llevando a todo ¿no? porque ahí empecé con con los arreglos y ahí se fue expandiendo el negocio en ese tema y hoy por hoy como decís vos bueno hay mucha gente que se dedica e incluso viste por la página incluso yo le trabajo a mucha gente o sea florece florece ¿no? pero también le trabajo a muchas chicas que que trabajan online que tienen sus clientes claro que trabajan online ¿hacés el mayorista vos? claro florece no figura le hacemos los arreglos todo pero florece no figura mirá que interesante ¿dónde queda el mercado de flores? ¿y vos seguís con ese local frente al mercado Raúl? no o sea donde estaba el mercado sí en la actualidad el mercado está en Barracas porque la historia fue así tuvo muchísimos años pero ya hace más o menos 15 años que o sea el lugar ya no permitía un mercado de flores con el movimiento de la madrugada la zona que era en abasto eso ¿no? claro viene hacia el magro mismo donde estoy yo enfrente de la calle Acuña que era en Corrientes y Acuña de Firu y Medrano ahí la superficie que está ahí que ahora está lo compró la iglesia universal ah mirá ah mirá ahí era y ahora se fueron a Barracas ahora estamos en Barracas cuando cuando compró cuando se puso en venta bueno se quería que se iba a tardar la venta pero aparecieron esta gente de Brasil y automáticamente se vendió que tienen plata que tienen plata y lo compraron al toque al toque pero no solo eso nos tuvimos que ir apurados y apurados porque querían el predio urgente así que de ahí nos fuimos a la Uchan que estaba por el camino de la Autopita La Plata a alquilar hasta que se compró un predio en Barraca que era de Román de la grúa está enfrente de la estación Buenos Aires y bueno yo seguí vendiendo adentro también como mayorista y a la vez a la vez abrí el local enfrente para vender la importada como siempre como siempre como ya lo habías hecho en los años anteriores Raúl para la gente que ama las flores y eso contame un poquito la oferta que tenés de qué tipo de flores cuáles son las que salen hay si hay flores temporales como hay en los alimentos como pasa con con los vegetales o con las frutas indicanos un poquito ese mundo que vos la tenés tan clara bueno si el tema de la flor tiene en su época como la verdura por decirlo ¿no? hoy por hoy empieza la delí se terminó el nardo empieza la delí Lilium hay prácticamente todo el año ahora Astromelia también hay todo el año pero empieza más con el frío ahora ya se larga la cala porque son flor de frío ¿no es cierto? Rosas tenemos todo el año se está terminando la nacional ya y empieza la importada pero bueno venderse vende todo la gente se acostumbró mucho a diversas calidad de flores y de gusto ¿no? porque el Lilium se le hace fácil para tener un florero y cuidarlo por ahí la rosa requiere un poquito más de cuidado entonces la gente busca también que no se le ponga fea rápido y tanto como la Astromelia el Lilium el Adelí todo lo que es clase de San Vicente todas esas cosas son durables y fácil de mantener en un florero ¿no? entonces la gente se tira mucho a eso perfecto ahora mañana qué lindo y vos le estás mandando flores a muchos programas de televisión ¿no Raúl? sí si yo hago Mirta la hago hace años un año solo no me puse de acuerdo y no se lo hice y Mirta el otro año enseguida quiso que se la vuelva a hacer yo ¿no es cierto? lo mejor es desaparecer un tiempo para que después comparen ¿viste? como en la vida eso mismo Mirta tuvo un año sufriendo lo puedo decir porque ella tiene un gusto un gusto que yo la entiendo bueno y ahora le estamos haciendo a Juarita ¿no? ah claro claro sí y bueno después bueno estoy con polémica en los baresios todo lo que es Telefe todo eso todo lo que cuando hay una novela ahora está bueno parado todo este tema ¿no? pero siempre estamos haciendo lo que es casamiento fiesta todo lo que sea lo que llevan a producción ¿no? muy bien y todo este tiempo de la pandemia se debe haber incrementado mucho el delivery de flores ¿no? sí se incrementó bueno nosotros estamos con una empresa de pedidos de la motito ¿no? pero la estamos pasando mal también la estamos pasando mal tenemos desde marzo del año pasado porque yo me dedico a eventos ¿no es cierto? a salones de fiesta a reglas claro todo eso no tenemos 15 pero está perdido no, no ayer vino un muchacho que por favor por favor está vendiendo tiene un salón de fiesta de lujo está arriba de estos autos que hacen viaje ahora dice mira como terminé Raúl me decía ¿no? estoy en la ruina la ruina total que claro eso es la gente que tenía salones de fiesta está arruinada a mí esto me lleva tres años de ojalá que de de reponerme para levantar para levantar esta situación es escalofriante aparte imagínate que yo tengo mano de obra especializada muchachos de 15 20 años que están conmigo que no los puedo dejar en la calle una porque necesitan vivir como todo ya es una familia esto y el otro tema es que yo no encuentro esa mano de obra cuando esto si Dios quiera se revierte claro porque se conocen mucho es especializada claro es una cosa que no tiene un facilismo para hacer estas cosas que cuando las papas queman acá si esto yo tengo una fe barba que soy espenezador siempre tengo fe me fundí tres veces en este país con las flores pero siempre adelante salir de un buen auto volver al tren por decir claro así es el tema porque es muy ojalá que todo mejore es interesante lo que decís vos porque es una situación muy dramática para millones de argentinos no 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 esto no no era de esperar nunca lo que nos pasó a todos lo que nos está pasando a todos tal cual Raúl para perdón perdón te interrumpí no escuché el final no no te digo que hoy tenés que agradecer que estás vivo nada más con esta situación exacto exactamente Raúl recordanos dónde queda y el teléfono que tenés como para que la gente se pueda poner en contacto con vos bueno estamos en la cuña de Figueroa 552 entre Corrientes y Sarmiento el negocio funciona o sea en este momento estamos estamos de los horarios que nos permiten abrir pero si no estamos de las 7 de la mañana a las 11 de la noche todo el año trabajamos todo el año llamarles domingo feriado todo el año estamos trabajando mañana mañana si los quiere podemos tener un poquito más de venta porque se festeja el día de la madre de la colectividad no es cierto peruana de los como es de los bolivianos al menos nosotros pero casi todo el mundo es el día de la madre mañana mirá no sabía eso ah y ustedes claro es un día que van a trabajar más que otros que otros días un poquito más con la gente con la gente extranjera ¿no es cierto? claro así Raúl fue un placer volver a hablar con vos recuerdo que aquella vez en 2017 tuviste la gentileza yo estaba de novio con una chica yo te pedí que le mandaras así que me hiciste quedar muy pero muy bien trabajas bárbaro y te felicito bueno gracias 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 por llamar y bueno y que salgamos de esta y que te vaya bien a todos y cuídense todos porque está está bravo está bravo totalmente ¿tenés un número de teléfono ahí o estás en Instagram? este de línea por ejemplo el de línea 4 8 6 5 6 4 3 0 y después tengo un 0 800 que es sin cargo ¿no? 0 800 triple 9 0 5 9 8 y después bueno estamos en WhatsApp 11 30 86 triple 0 9 y después tenemos bueno en Instagram ¿no estamos? arroba florece 24 horas y en Facebook muchísimas gracias Raúl Agesta muchas gracias por tu participación gracias adiós estamos a tu disposición cuando necesitas algo tenés que llamarme nada más sos un fenómeno gracias Raúl bueno un gusto hablar con vos para mí también un gusto gracias nos vemos bueno Raúl Agesta el dueño de Florece una persona de trabajo que no quiere dejar a su gente en la calle porque gente que aparte hace su trabajo muy pero muy bien pero bueno como toda la industria de la gastronomía las flores los lugares de fiestas los salones de fiestas y todo lo demás hay mucha gente que se está quedando en la calle así que para saberlo por eso es que nosotros hacemos este tipo de notas para tratar de ayudarlos de incentivar de que la gente les siga dentro de las posibilidades de que cada uno les siga comprando nos vamos a Miami mucho más barato de lo que sale subirse al avión e ir a darse la vacuna a tomar sol comprar algunas cosas y volver porque la tenemos a mi querida amiga Alejandra Spinetti allí en línea que nos va a contar un poquito cómo es esa movida de Miami en estos días hola Ale ¿cómo te vas? soy Macu hola Macu ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? ¿tu familia? siempre siempre un placer un placer hablar con vos estamos bien tratando de llevarla acá en la Argentina como en todos lados pero bueno ahora comunicándome con vos para ver qué novedades tenés mira acá un solazo impresionante como 30 grados ay yo la perdí ¿ustedes chicos? sí ahí se fueron qué pena bueno ahora la vamos a recuperar Alejandra Spinetti desde Miami un lugar estratégico para muchos argentinos que tienen el dinero para ir a vacunarse y volver aparte te vacunás con la Pfizer ustedes escucharon a la doctora no me escuchen a mí pero escuchen a la doctora que dijo que la Pfizer y Moderna son las dos mejores vacunas las más justamente y valga la redundancia modernas que tiene la ciencia mundial ¿no? entonces esas son las vacunas chicos que nos perdimos nosotros ¿no? las 13, 14 15 millones de vacunas que Pfizer iba a entregar a la Argentina iba a comprar a Argentina y por un error estratégico político y que lo van a pagar caro realmente no las tenemos están en Uruguay también entre otros que Uruguay la está pasando mal ahora si hubiera comprado este gobierno esas vacunas yo te diría que las elecciones que ahora las quieren demorar las hubieran podido hacer en término y les hubiera ido mucho mejor de lo que les va a ir la gente va a recordar que esa gestión que todavía no sabemos por qué fracasó no se dio con la mejor vacuna que hay en el mercado mundial lo cual refuerza el error que es tremendo y no lo digo yo lo dice la doctora Marta Cohen que tiene un título y que tiene medalla de honor de la realeza británica y que es un ejemplo para la ciencia argentina así que bueno ¿la tenemos Alejandra? ¿no? ¿la pudimos recuperar? sí acá estoy Macu ah hola se cortó se cortó no me parece que fue un rayo viste yo hablé del clima y de pronto el cielo esto del 5G es una mentira total quiero volver a los teléfonos antiguos a ver Macu bueno escúchame yo te voy a aprovechar en tu parte periodística que sos maravillosa contame ¿cómo es esto que salen los aviones de seis a llenos de gente para ir a vacunarse? ¿cómo ves esa movida? y contanos cómo es ahí en Miami esto de tus amigos la gente que vuela desde Argentina para allá bueno la realidad es esta cuando al principio vos sabes cómo fue la situación el presidente Trump cuando empezó la pandemia decidió hacer una inversión muy fuerte en todos los laboratorios que estaban en la búsqueda de la vacuna en todos no importa si la iban a conseguir o no apostó por ellos y tuvo confianza en la ciencia en los científicos puso dinero con el compromiso de que la primera partida de vacunas viniera para este país antes de el cambio de gobierno por el presidente Biden que fue en las primeras semanas de enero ya se había empezado a vacunar en todos Estados Unidos al principio la gente mayor la gente que trabajaba con situaciones de riesgo en los hospitales etcétera y después la logística de la distribución de la vacuna fue enorme Macu lograron colocarla en las farmacias como World DCCVS que están en pueblos chiquititos en pueblos grandes perdidas en este país que están enormes y todo eso fue agilizándose terriblemente además ya estaban los centros de los test para saber si tenías o no tenías el COVID con lo cual la gente estaba o testeada o empezó a estar vacunada hubo un pequeño conflicto al principio porque muchos argentinos venían hacían un poco de acciones en redes sociales esto se comentaba y los locales empezaron a protestar dijeron ¿cómo? van a vacunar extranjeros y nosotros que estamos acá todavía no tenemos acceso a la vacuna la falta de acceso y ese pequeño pedido de cálculo entre 20 días y 30 días no tuvo que ver con que no había acceso sino básicamente con la logística y con 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 conectar a la gente y la información y con que supieran cómo ir y también la pedido el pedido de los turnos era todo por internet por teléfono había que completar formularios digitalmente y vos sabes Macu la gente mayor de 80 tampoco es tan capa o sea han hecho un esfuerzo enorme pero muchos no tienen la posibilidad entonces fue muy difícil ahora sobre todo te hablo de Miami que es una ciudad que básicamente vive del turismo y que está acostumbrada a recibir turismo y que si no el turismo no viene que es su principal chimenea esto es un conflicto grandísimo para esta ciudad los aeropuertos los hoteles y montones y miles de restaurant y empleos dependen del turismo entonces con mucha inteligencia las autoridades dijeron vacuna para todos claro si está en este territorio y pisa este país este señor tiene que ser vacunado ¿por qué? por una razón primero porque si no tiene vacuna puede transmitir y puede contagiar y segundo porque sí oye chico cuando tenemos una caipiriña estás bienvenido y qué pasa te queremos acá para la fiesta y para las épocas malas no te queremos no te queremos igual vení pagar el hotel pagar el restaurante consumir los shopping llévate todo lo que necesitas y nosotros te damos la vacuna y está todo bien este país tiene una tradición enorme de beneficencia por las razones que sean que no es el caso que lo discutamos ahora pero el voluntariado es es una norma es una regla los padres están obligados a hacer voluntariado en los colegios donde mandan a sus hijos los chicos de secundaria están obligados a hacer voluntariado en su comunidad si no nunca les dan el título lo mismo los estudiantes universitarios entre el voluntariado y la beneficencia este país sabe de ser generoso institucional y organizadamente como nosotros en Argentina cuando no sé las Malvinas ¿te acordás Macu? totalmente Alejandra se nos terminó el tiempo lamentablemente entramos un poquito tarde a la nota pero ha sido un panorama que nos brindaste muy claro y excelente para saber cómo fue la aproximación hasta finalmente que se dé la vacuna allí en la zona de Miami te quiero mandar un beso nos ponemos en contacto muy pero muy pronto y siempre como siempre mis respetos y agradecimiento un abrazo Macu cariños a todos los argentinos gracias por tu participación Ale gracias abrazo Alejandra Spinetti desde Miami nos habíamos quedado lamentablemente sin tiempo y aquí estamos hasta las 3 de la tarde que es en este momento gracias a Sushi Club a Casablanca a Osdepim a Vagó a todos nuestros clientes a los autos a Citroën a todos nuestros clientes y gracias a vos Marina muchas gracias gracias Macu a vos y buen fin de semana saludos a Rodrigo también que está del otro lado a Cris a Javier que está del otro lado y a toda la gente que siempre nos escucha te felicito excelente tu trabajo gracias Rodrigo Cataño muchas gracias y que vemos ahora en televisión a partir de ahora tenés 30 segundos perfecto Macu mañana va a ser la definición del fútbol argentino recién ganó Banfield que se está colocando en la cuarta posición y está clasificando en la zona A mañana a la misma hora 14.30 River Aldo Sivi Platense Central y Racing San Lorenzo pelean por un lugar y desplazarlo Banfield que drama y que lío que se armó con Andrada que se quedó con coronavirus en Ecuador no está tan desprotegido porque tiene un médico de Boca que está allí pero se armó hasta inclusive con amenazas de muerte para la mujer que denunció la falta de de gestión del club atlético Boca Juniors exacto Macu una locura lo que está viviendo pobre Andrada en Ecuador veremos cuándo puede regresar y también es una pérdida grande para Boca es desesperante ni de habitación lo quisieron cambiar porque dice que se quería cambiar una habitación con balcón y le dijeron que no aparentemente no creo que esté en un hotel de mala calidad porque había estado Boca ahí con lo cual debe ser un hotel cinco estrellas pero tiene que quedarse quince días hasta ver hasta que le dé negativo exactamente Macu un papelón y como decías vos antes mañana Formula 1 en Cataluña con el gran tiempo de Hamilton así es gracias Rodrigo Cataño un abrazo fuerte abrazo Macu saludos también a Marina gracias a Javier Martínez nuestro operador le mandamos un abrazo a la gente de la radio los respetos de siempre y el agradecimiento por poner tan bien en el aire nuestro programa a Cristian Dato a nuestro productor general también un abrazo fuerte Cris y a todo el mundo que sigan aquí en Ecomedios AM1220 o en AM sino también en la web en la web por Ecomedios.com gracias por gracias por la asistencia pásenla muy lindo nos encontramos el próximo sábado con la barra de Macu a las 13 horas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ¡Gracias por ver el video!